¡Hey! ¡Yeah! Don Ramones El Superboy es ¡Bueno! ¡Cierto! ¡Qué obole! ¡Que se quite la faja! ¡Ay, wey! ¡Temblo! ¡Qué obole! ¡Qué obole! ¡Qué onda! ¡Míralo! ¡Ay! ¿Cómo te enseñé? ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Duro, duro! ¡Cómo que... ¡Oh, shit! ¡Aguas! ¡Voltete justo! ¡Ay! ¡Papi! ¡Me pegaron! ¡Papi! ¡Ey! ¡Tope, tope! ¡Tope, tope, 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 tope! ¡Ey! ¡Ay! El security es Eso mero A huevo, a huevo Ahí huele penal Ay, así mami, así Qué obole Otra Cálmate Qué obole Ay Levata Qué obole Y no lo Preguntale Preguntale Como que Ush Ush Ay, wey Qué? Qué obole Ay Agua, Miguel Agua, Miguel Ay Ya mero papi Ay Papi Me caí Papi, no me aventé bien, papi Perdón, papi No tiene, no tiene Otra, otra 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 Agua, que Na Cane Papi, papi Ayuevo a huevo, quiere su faja, donde está mi faja, donde está mi faja, ay, 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 ay.